En Chiapas fue asesinado José Marga y Cutiño López, quien tenía el cargo de quinto regidor del municipio de Villa Corzo. Los reportes indican que fue atacado con armas de fuego por al menos dos sujetos que lo esperaron afuera de su domicilio. Herido por los disparos, fue trasladado a un hospital, pero desgraciadamente falleció debido a las lesiones. La Fiscalía de Chiapas inició una carpeta de investigación en contra de quien resulta responsable por el delito de homicidio calificado. Hasta el momento no hay detenidos en relación con del crimen.